¿Cómo va el Ayuntamiento de Sabanilecia? ¿Cómo va su estadía ahí como concejal? ¿Cuáles han sido los proyectos que se han debatido? ¿Qué estrategia o qué iniciativa usted ha dado para el municipio de Sabanilecia, para el desarrollo? Bueno, una de las resoluciones que fue sometida por el tercer servidor fue la resolución de los animales que ya hemos tenido víctimas a que se le coloque una multa a las personas que tengan los animales También una de las iniciativas nuestras fue que el presupuesto participativo es por ley eso toca por ley pero como uno sabe que hay cosas a veces que no se cumplen emitimos una resolución por encima para que sea obligatorio cumplirlo ¿Y se está cumpliendo en ese sentido? Hay una comisión designada que es la comisión de seguimiento al presupuesto participativo Creo que para la próxima sección hay un informe porque ya el año culminó o sea la última tocaba ahora en este mes precisamente culminó entonces pedimos que nos den un informe sobre a cuáles comunidades se le han entregado El presupuesto participativo El presupuesto participativo Las comunidades pueden ir allá a la sección Andi a exponer sus criterios a llevar un problema de la comunidad ¿Cómo usted recibe las comunidades que van ahí? Los líderes comunitarios que van ahí ¿Cómo es el proceso de la sala capitular? ¿Usted qué es concejal? Yo no sé nada de eso Lo primero es que el consejo tiene una secretaría Cualquier ciudadano X puede ir allá al consejo y solicitarle al secretario un turno en la sesión Y automáticamente se agende se le da el turno a ese ciudadano No importa quien sea Ahora siempre y cuando vaya dentro del marco del respeto y hablar cosas que tengan argumentos Y que haya una necesidad en sí Hay una necesidad Allá va muchísima gente de ejemplo a solicitar ayuda Bloque, cemento, que una caña le está penetrando su propiedad, etc. Y nosotros lo recibimos Ahora, hay que entender algo Un regidor no maneja recursos Un regidor nada más tiene por tentar de aprobar o desaprobar Quien maneja los fondos Quien maneja los recursos Quien administra un ayuntamiento es el alcalde Se está trabajando junto con la alcaldía para proyectos de la comunidad Para proyectos de desarrollo de la comunidad Ustedes como concejales, como regidores ¿Cómo va esa relación? Porque te voy a decir una cosa compañero ¿Cómo va la relación suya y el alcalde? Pablo, la realidad No puedo ser mezquino ¿Va bien? Sí, han mejorado Han mejorado bastante Al principio las cosas se tonaron un poco Pero yo tengo, gracias a Dios, la condición de diferenciar tres cosas La familia, la política y los negocios No, que tienen que ser diferente No sé Después que Rodolfo viene del PLD Y seguramente en el PRM A mí me abordaron Me abordaron sobre Que yo pensaba de De la llegada de Rodolfo Al PRM Yo lo he dicho Lo he dicho Lo di y lo diré Todo el que quiera venir Bienvenido sea Siempre y cuando llegue dentro del marco del Respeto Respeto Claro, no un compañero Y respetando a los y las PRMistas Entonces usted tiene que Si está mejor la relación Tiene que triplicarla mejorándola Sí Debo decir públicamente Que En honor a la verdad La comunicación Han mejorado bastante No quizás como deberían Pero Entendiendo Para como estaban las cosas Han mejorado significativamente